¿Cómo están? A levantarse con mucho ánimo y una actitud positiva. Le informo que la masa de aire frío empezará a modificar sus características, permitiendo así un ascenso durante el día. Ya serán calurosas, aunque siga abrigándose muy bien, porque por la mañana continúan siendo frías, así como por la noche durante las próximas 48 horas. El frente frío número 8, localizado sobre el norte de Sonora, así como en Chihuahua, traerá vientos máximos de hasta 50 kilómetros por hora y tenemos muy buena condición de cielo para los estados del litoral del Golfo de México, un día despejado, así como temperaturas cálidas durante el día. Vámonos hasta nuestras playas, donde tenemos escasa nubosidad para Mazatlán, una temperatura máxima de 27, lluvia ligera por la noche, para Los Cabos una temperatura máxima de 32, en Acapulco amanecemos en los 22 grados y en Cancún tenemos escasa nubosidad amaneciendo el día de mañana en los 18 grados centígrados. En el estado tenemos escasa nubosidad en la zona norte, una temperatura máxima de 28, sube la temperatura ya a 3 grados, aunque continúa fría de 6 grados centígrados, los altos 25 igual, 6 grados la mínima, en la zona sur escasa nubosidad alcanzando una temperatura máxima de 25, también en Manzanillo tenemos escasa nubosidad, le comento que se debe al ingreso de una corriente en chorro proveniente del oeste, trayendo así esta nubosidad, aunque no se cuenta con precipitación, en Puerto Vallarta tenemos una mínima para el día de mañana de 18 grados, aquí en nuestra ciudad de Guadalajara la temperatura mínima para el día de mañana será entre los 8 y los 9 grados, el día de hoy alcanzamos una temperatura cálida de 26 grados centígrados. Los próximos tres días tenemos escasa nubosidad, aunque para el sábado se despeja el cielo, la temperatura máxima estará entre los 26 y los 27 grados, y la mínima entre los 10 y los 11 grados centígrados. Eso es todo por un momento, no le cambio porque yo regreso en una hora más con más detalles del estado del tiempo. Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros las 7 con 53 minutos, pasemos a nuestra imagen de satélite en donde le informo que la masa de aire frío está modificando sus características, la cual permitirá un ascenso en la temperatura durante el día, aunque bueno siga abrigándose muy bien por la mañana porque continuarán frías así como por la noche. El frente frío localizado sobre el norte de Sonora estará trayendo vientos máximos de hasta 50 kilómetros por hora para los estados del noroeste, y tenemos muy buena condición de cielo para los estados del litoral del Golfo de México con temperaturas cálidas durante el día. En Mexicali tenemos un día despejado, una temperatura máxima de 25, mínima de 11, en Chihuahua amanecemos el día de mañana en los 10 grados, Culiacán máxima de 33, mínima de 18, en Durango amanecemos en los 6 grados centígrados. Para el sur de Veracruz también tenemos un día despejado, una temperatura máxima de 30 amaneciendo en los 18 grados, para Villahermosa solo escasa nubosidad, con una temperatura máxima de 30 amaneciendo en los 21 grados, y en Tuxilado tiene una muy buena condición de cielo un día despejado. Así como nuestra ciudad de Guadalajara, tenemos escasa nubosidad, una temperatura máxima de 28, continúan las temperaturas frías de 6 grados, así como los altos, zona sur mínima de 7 amaneciendo en los 25 grados, y para el día de mañana en Manzanillo 31 con 18, y en Puerto Vallarta máxima de 28, mínima de 18 con escasa nubosidad, debido al ingreso de una corriente en chorro proveniente del oeste, es la que trae cierta nubosidad para el estado, y el día de hoy alcanzamos una temperatura máxima de 26 grados centígrados. El día de mañana también habrá escasa nubosidad, la temperatura máxima estará oscilando entre los 26 y los 27 grados, para los próximos tres días. El día sábado se despeja el cielo, y estaremos amaneciendo entre los 9 y los 11 grados centígrados. Eso es todo por el momento, no le cambien, porque yo lo espero en un ratito más, con más detalle.